¿Alguna vez te has preguntado si puedes descargar juegos gratis en el Nintendo Switch, pero que no necesiten internet para poder jugarlos? Y es que, ¿todos necesitan internet? Pues ¿qué crees? No todos, y aquí te voy a decir cuáles son esos juegos que puedes descargar gratis desde ya y jugarlos sin necesidad de tener una conexión a internet. Recuerda que si nuestro contenido te gusta, apóyanos con un fuerte like, suscríbete, comparte, hay un giveaway en la descripción, te digo cómo ganar, y ahora sí, vámonos directamente con el video. Muchachos, estoy muy emocionado porque el Nintendo Switch definitivamente ha mostrado ser la consola más chidongonga que existe en todo el mundo. Esto es una verdadera locura. Y, por supuesto, hay muchísimas personas que me dicen, oye George, yo acabo de comprarme la Nintendo Switch, pero no tengo ningún juego y no tengo dinero para comprarme el juego, porque todo me lo gasté en la consola. ¿Qué juego puedo comprar o puedo descargar que sea gratis? Les digo, hay un montón, solamente tienes que poner juegos gratis y te muestro una lista gigantesca. Y entonces me dicen, sí, George, pero yo necesito el juego para llevármelo en el camión, en lo que llego al trabajo, y que no necesita internet. Y entonces digo, ah, caray, me puse a pensar, a buscar, a indagar y, por supuesto, investigar qué juegos te puedes llevar completamente gratis en tu Nintendo Switch, que no necesiten una conexión a internet. ¿Y sabes qué? Encontré algunos muy interesantes. Comenzando por el... ¡Ah! Comenzando por Tetris 99. Efectivamente, muchachos, aunque ustedes no lo crean, Tetris 99 es un título que sí, es un Battle Royale. Sin embargo, ha recibido múltiples actualizaciones que han permitido que el juego pueda ser jugado de manera offline, siempre y cuando, por supuesto, seas suscriptor del servicio de Nintendo Switch Online. Y así de fácil, ya podrás llevarte este juego a todos lados sin necesidad de una conexión a internet. Lo único que, por obvias razones, no podrás realizar, es básicamente los torneos Battle Royale contra otros usuarios de alrededor de todo el mundo, y no podrás demostrar lo bueno que eres en el Tetris a toda la banda. Pero de que lo puedes jugar, ¡oh, vaya, que lo puedes jugar! Sabemos que eres fan de la velocidad, y es por eso que otro juego que es completamente gratis para Nintendo Switch y que puedes jugar offline es Asphalt 9. Asphalt 9 es una verdadera locura. Ya lo he traído aquí al canal anteriormente, puesto que me alucinaron sus gráficos. No podía creer que ese juego pudiera correr a 60 cuadros por segundo en la híbrida de Nintendo de la forma que corre. Es una locura, un espectáculo visual, y además es gratis. Y tal vez tú digas, George, y yo intenté jugar ese juego, y no lo pude jugar sin conexión. ¿De qué hablas, cabeza de baboso? Pues, ¿qué crees? Que sí, tiene un modo sin conexión. Pero para poder desbloquearlo, debes completar 30 carreras. Ay, caray, ponte a jugar, y ya. Con eso desbloquearás ese modo en el que podrás jugar este increíble título de carreras a donde quiera que vayas sin necesidad de tener que conectarte al internet de tu compañero de trabajo. Otro que también está completamente gratis en internet, en Nintendo Switch, perdón, y que no necesita una conexión, es ni más ni menos que Brawlhalla. Ideal para aquellos que les gustan los trancasos. Aunque ustedes no lo crean, Brawlhalla es un juego de peleas que puedes llevarte a todos lados de manera completamente gratis. Lo mejor de todo es que no necesitas una conexión a internet para poder disfrutar de épicos combates con coloridos personajes. Y si tienes descargados los DLCs que adquiriste en ese juego, no te preocupes, los podrás utilizar sin ningún problema de modo offline a donde quiera que vayas. O el juego base sin ningún problema. Ahora eso es un buen servicio. Y si soy fan de Pokémon, ¿que no hay nada para mí? Pues sí, hay para ti. Y hay grandes juegos. Bueno, de hecho, no nada más uno que puede jugarse, que es gratis, que es offline, que es Pokémon Quest. O mejor conocido como el Minecraft Pokémon. Lo de Minecraft básicamente es porque se ven cuadrados los Pokémonios. Pero este juego lo puedes descargar completamente en la híbrida de Nintendo. De hecho, está disponible también para dispositivos móviles. Imagínate nada más. Aunque claro, la magia de jugar este título en el Nintendo Tsuchiringuichen lo vuelve en algo muy especial. Lo mejor de todo es que este juego puede ser jugado y avanzar dentro de lo que es el mismo sin necesidad de tener una conexión a internet. Obviamente, si tiene una conexión a internet disponible, podrás subir esos resultados y esas estadísticas que tanto nos interesan a todos los fans de los videojuegos que queremos mostrar lo bueno que somos jugando a un título. Pero, hey, de que puedes jugarlo offline, lo puedes jugar offline. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Fallout Shelter. Y tal vez tú digas, ¿qué demonios es Fallout Shelter, George? Se trata de un juego, muchachos, en el que tienes que distribuir. Digamos, de que tienes que administrar lo que viene siendo un refugio para eventos atómicos, muchachos. Basado, obviamente, dentro de lo que es la franquicia de Fallout. Y permítenos decirte que es genial. No solamente te ofrece horas y horas y horas de diversión, sino que también te llevará al máximo el razonar cómo demonios debes de racionar. Por ejemplo, la comida, los recursos y muchas cosas más dentro de este juego que es increíble y que tiene toda la calidad de Bethesda Games. Este juego puede ser jugado offline o online, como tú lo desees. Y lo mejor de todo es que no pesa prácticamente nada. Lo puedes descargar desde ya gratis en tu Nintendo Switch y llevártelo a donde quieras, sin necesidad de una conexión a internet. Y, por supuesto, cerramos esta lista con una mención especial a miles de demos que puedes descargar en el Nintendo Switch completamente gratis. Porque sí, en el Nintendo Switch hay un montón de demos que puedes descargar de forma totalmente gratis y jugarlos gratis, sin conexión a internet. De juegos épicos, gigantescos y bastante panzones que te permitirán checar qué tan bueno es un título sin necesidad de conectarte a internet. Juégalos, descárgalos y al rato los juegas. ¿A poco no está chido? ¡Y listo! Esos son los juegos que te permiten jugar de forma totalmente gratis sin necesidad de estar conectado a internet. ¿Te vas a descargar alguno de estos? ¿Cuál? Compártelo ahí en los comentarios. Y mientras tanto, si este video te informó, te ayudó y te entretuvo, pues dale like al video. Suscríbete, comparte. Hay un giveaway en la descripción, te digo cómo ganar. Y nos vemos en un próximo video, aquí en Según el George. Yo solo quiero pegar en YouTube para tener un millón de subs. Así que deja tu like gigante, suscríbete y compártelo. Así cada vez seremos más grandes, con campanitas, kawaii, pugs. Sé bienvenido a esta gran familia, lo más importante que eres tú. Oh, 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 oh.